Miren nada más lo que tenemos por aquí, el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3. Quédate en este video para conocer todos sus detalles. Bueno pues bienvenidos a este video Motherboarders. La verdad es que estoy súper impresionado y súper contento de poder ver de primera mano lo que Samsung presentó el día de hoy. Su lanzamiento más llamativo sin duda es este nuevo Galaxy Z Fold 3 de tercera generación. Un teléfono que tiene una muy buena evolución respecto de la generación anterior y en ese sentido pues Samsung estuvo platicando mucho con los usuarios de esta serie de teléfonos para ver qué es lo que querían, cómo era su experiencia con un equipo pues foldable, con un plegable. Y bueno, qué es lo que los usuarios pidieron, que fuera más ligero, que fuera más delgado y que tuviera protección contra agua. Y en ese sentido Samsung le pone palomita a cada una de estas peticiones. Pasa de los 16.8 a los 16 milímetros en la parte del espesor, en la parte de lo grueso que es el teléfono. Y pasa de los 289 a los 271 gramos. Hay un avance importante para la gente que utiliza este dispositivo. También hay un nuevo material en la parte de la bisagra que se llama Armor Aluminium, que es mucho más resistente. Y bueno, está probado para que lo puedas abrir y cerrar muchísimas miles de veces durante todo el ciclo de vida útil de este dispositivo. En la parte exterior pues llama de inmediato la atención que tiene es una gran pantalla. Miren nada más qué grande es este display de 6.2 pulgadas. Y en la parte interior viene pues la cereza en el pastel de un dispositivo plegable que es una gran pantalla de 7.6 pulgadas, un Infinity Flex que está muy bonito. Y en ese sentido hay una gran, gran novedad. Chequen nada más. Como, quiero que me digan en dónde está, en dónde está la cámara frontal, Pablito, aquí. No se ve, no se ve a simple vista. Ya si te fijas un poquito más pues vas a poder ver que está cubierta por el display en la parte superior aquí de la pantalla. Y bueno, cuando la quieres utilizar simplemente te vas a la parte de la cámara. Y cuando, ahí está ya la parte de la selfie, ahí puedes ver la cámara cómo está en funcionamiento. Y si te sales y te vas, por ejemplo, a la parte de la Play Store, pues ya no se ve y está oculta esa cámara frontal. Está bastante, bastante bien. Ya estuvimos haciendo unas selfies, por cierto, y salen con buena calidad. No como, pues por ahí vimos otros teléfonos que ya tienen implementada esta tecnología en donde se cubre la cámara frontal con parte de display. Y les falta mejorar un poquito. Acá me parece que Samsung se atreve a hacerlo y lo hace bien porque las fotos salen bastante, bastante bien. Bien, este teléfono ahora es compatible con la S Pen. Esa es una buena noticia, aunque también nos pone a pensar si es que pues ya la serie Note va a desaparecer. Tanto el Galaxy S21 Ultra como ahora este Z Fold de tercera generación ya son compatibles con la S Pen. Y me gustó mucho también lo que ha estado haciendo Samsung con la parte de la multitarea y cuántas aplicaciones puedes tener abiertas al mismo tiempo en este gran display para sacarle provecho en términos de productividad. Hay que tener muy presente que este es un teléfono que pues está hecho para eso, ¿no? Para que te ayude con la productividad, para que puedas estar realizando varias tareas al mismo tiempo, pero de forma real, con un multitask real. Es decir, puedes tener tres aplicaciones y puedes estar en una viendo un video al que necesitas tomar apuntes y puedes estar tomando los apuntes en otra aplicación. Puedes tener también abierta la cámara o el navegador para estar checando, probando unos datos del video que estás viendo. La verdad es que en ese sentido está bastante bien y también se hicieron muchas mejoras. Ahora hay una parte que se llama Galaxy Labs que permite optimizar todas las aplicaciones que de forma nativa no vengan optimizadas para este tamaño de pantalla. El teléfono las puede optimizar para pues que le saques mejor provecho y tengas una mucho mejor experiencia. ¿Qué hay dentro de este teléfono? Ni más ni menos que el más reciente procesador de Qualcomm es un Snapdragon 888 y vendrá con dos versiones de almacenamiento, 256 GB o 512 GB sin posibilidad de ampliarlo a través de una tarjeta microSD, aunque me parece que teniendo tanto 256 como 512 es una excelente capacidad de almacenamiento y bueno, se complementa el Snapdragon 888, ni más ni menos que con 12 GB de memoria RAM. Eso también está bastante bueno. Y bueno, de este lado por acá en la parte trasera tenemos tres cámaras, hay un telefoto, hay un lente normal y un lente ultra gran angular. Todos tienen sensor de 12 megapíxeles y en la parte frontal, es decir, en la pantalla exterior tenemos también una cámara para selfies que tiene sensor de 10 megapíxeles, mientras que la cámara interior esta que está tapada por el display tiene un sensor de 4 megapíxeles. Y chequen nada más como para la parte de productividad y sacarle mucho más provecho a esta pantalla, como yo puedo tener por ejemplo aquí abierta la parte de la galería, hago un slide de la parte lateral, agarro Chrome, lo aviento para acá y ya tengo dos pestañas o dos aplicaciones ahí al mismo tiempo. Podría también agarrar y poner la parte de YouTube, lo agarrastro por acá y ahí tengo otra vez dos aplicaciones al mismo tiempo, pero puedes agregar una tercera y además lo puedes guardar como una combinación con la que tú vas a trabajar frecuentemente, entonces por ejemplo yo hago, abro para acá y aquí ya las tengo agrupadas, la parte de galería con la parte de navegación y con la parte de calendario porque son tres aplicaciones que digamos en un momento utilizo de forma como mucho más continua, entonces yo tengo guardada esta configuración, le doy un toquecito por ahí y ya tengo por acá navegador, ya tengo por acá la galería y ya tengo por acá el calendario en dado caso de que esa fuera una combinación de aplicaciones que yo utilice frecuentemente. También tenemos un modo en el que por ejemplo puedes utilizarlo como una super mini PC y entonces le das un clic por acá a la parte mensajes, puede ser mensajes o puede ser Whatsapp, vas a crear un mensaje, vas a escribir y a la hora que volteas y haces esto, chequen cómo esto queda como si fuera la pantalla de la computadora y acá el teclado de forma que puedes como escribir de forma mucho más natural, ¿no? La verdad es que eso está bastante, bastante pues atractivo, está bueno para sacarle provecho a este gran display y bueno, la verdad es que yo lo que he visto hasta este momento con el nuevo Galaxy Z Fold de tercera generación es que me tiene babeando este teléfono y en términos pues de batería, este viene con una de 4400 mAh, habrá que ver ya en pruebas más adelante pues qué tanto hay que estarlo cargando durante el día si es que tienes la pantalla abierta por completo y estás trabajando, utilizando más esta pantalla de 7.6 pulgadas que está súper, súper atractivo con un formato muy cómodo, ahí están viendo por ejemplo cuando lo tienes desplegado así cómo es el formato del teclado que me parece que te permitirá, tendrá por supuesto su curva de aprendizaje pero te permitirá también escribir de forma mucho más rápida con los dos pulgares para sacarle pues la mayor productividad. Me gusta también cómo en la parte exterior esto queda como súper, súper escondida, la bisagra no hay como un, tanta brecha o tanto gap entre la parte de atrás que por cierto es cristal Gorilla Glass Victus acá y también la protege la pantalla cristal Gorilla Glass Victus y bueno chequen ahí el mecanismo, lo puedes hacer con muchísima confianza y también pues está mejorada toda la parte del marco con este nuevo Armor Aluminio que es un nuevo material mucho más resistente que desarrolló Samsung para este teléfono 4400 mAh la batería, cargador por supuesto USB tipo C y bueno para la parte de la cámara por ejemplo, acá yo puedo tener la cámara, ahí está Pablito grabando pero si queremos utilizar el modo selfie, miren que bonito se ve todo amplio si queremos utilizar el modo selfie acá con esta cámara, ahí tenemos ya la cámara frontal pero de la pantalla exterior, si yo le pico modo selfie para utilizar la cámara principal entonces ahora estamos utilizando estas cámaras y le puedes sacar provecho ahí con el telefoto le puedes sacar provecho con el gran angular y son estas cámaras las que estamos utilizando y estás haciendo ahora una selfie con la cámara principal que tiene 12 megapíxeles cada uno de estos sensores y estás utilizando la pantalla como viewfinder para que tu toma quede pues como mucho más encuadrada o mejor hecha, sacarle más provecho a esta función de la pantalla exterior así que pues ahí está, este es un primer vistazo al nuevo Galaxy Z Fold de tercera generación que precio en dólares anunciado ya en Estados Unidos estará desde 1799.99 dólares aunque Samsung dijo que están haciendo un súper esfuerzo para traer este teléfono a México en los próximos días a finales de este mes se anunciaría ya la disponibilidad con un precio más accesible de lo que generalmente estaban las generaciones anteriores de estos teléfonos plegables de Samsung a los que hay que seguir muy de cerca porque ya es la tercera generación porque están mejorando mucho más la parte del software para sacar provecho a la pantalla y bueno en términos de materiales y de satisfacer las necesidades de los usuarios para bajar el peso, para bajar el espesor, para hacerlo ya resistente de alguna manera al agua estos accidentes en los que se derrama el café o se cae un vaso de agua y le da el teléfono ya puedes estar mucho más tranquilo porque ya trae certificación IPX8 así que en ese sentido vamos por muy buen camino y ya queremos probarlo ya queremos ponerle las manos encima pues mucho más tiempo para ver qué tan productivos somos con un teléfono como este el nuevo Samsung Galaxy Z Fold de tercera generación y bueno escriben en los comentarios qué opinan de este nuevo teléfono plegable de Samsung recién presentado el día de hoy, recién salido del horno y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y comenten y den like y compartan con quienes ustedes sepan que quieren un teléfono plegable como este